Cordial saludo a todos. Visión Tolima 2050, Visión Prado 2050. Tuve la oportunidad de asistir a la feria empresarial por un Tolima emprendedor y productivo el pasado sábado en el hermoso municipio de Prado, mi municipio. Quiero manifestarle lo positivo que fue el evento, la alegría que me generó, la esperanza de un nuevo país, de ver el empeño, el esfuerzo de esos emprendedores en promover sus productos con la mentalidad de llevarlos del Tolima, de Prado hacia el mundo. Se nota el sentido de pertenencia de las subregiones para desarrollar esos emprendimientos y se da un mensaje a la comunidad en general que se puede hacer país y que se puede hacer un país mejor. En el evento hubo una magistral intervención del señor Jorge Palomino del grupo Visión Tolima 2050 que expuso de forma espléndida y lúdica cómo se puede desarrollar una visión para el departamento en general y también da la señal de que cada región o su región piense en lo que sería el sueño, lo que sería, lo que se quisiera hacer para los próximos años y para dejarle un mejor futuro a nuestros nietos. En el evento tuve la oportunidad de intervenir y resaltar y lo reitero en este video la gran ventaja que nosotros tenemos como región, nosotros, el departamento del Tolima y el municipio de Prado y demás municipios, el territorio es atravesado de norte a sur por el gran río de la Magdalena. Nuestro gran río de la Magdalena atraviesa todo nuestro departamento. Pero también tenemos toda la hidrología que converge hacia ese río de la Magdalena, hacia ese valle de la Magdalena, la hidrología que viene de la parte oriental de la cordillera central y de la parte occidental de la cordillera oriental. También además tenemos asociados a toda esa cuenca y al departamento el Parque Nacional Natural Los Nevados, el Parque Las Hermosas, el Nevado de la Magdalena. Tenemos una fortaleza hídrica que tenemos que convertirla en ventaja competitiva, sin egoísmo, sin mezquindad. Para eso tenemos que desarrollar todo el concepto de negocios verdes, negocios que garanticen la sostenibilidad ambiental, que garanticen la sostenibilidad alimentaria y que nos potencien como potencia del agua y de la vida. invito a todas las regiones que piensen y hagan ejercicio similar de perspectiva visión 2050. Los invito igualmente a suscribirse a mi canal. Cordial saludo. otros jüyoris queonymamente a tendencia del agua y de la misma cama, que Solomon Miranda en Almanca.